Diana, contar textos, contar sexos, hola, sí, no, no, no solo acompañarla señora, me pidieron que vaya y me pusieron un trajecito, fui de frac, tuve con una camisita blanca, un saquito negro, que lindo, no pude salir en ninguna foto, no, porque estaba, te tienen que subir a Upita, sí señora, pero bueno, me saludaron todos, estuve con todos, y nada, quiero escribir el diario, porque tengo unas noticias muy buenas, se las leo, sí, por favor, bueno, entonces se las leo, querido diario, estoy viviendo momentos de euforia, volví a la tele, volví al show, volví a video match, volví a reencontrarme con bichilichi, eso le digo bichilichi, se dice bichilichi, por ahora, no estoy viviendo en mi casita roca, ya no vivo más, por ahora, porque en el estudio de la pop, van a hacer cosas, me mudé a la discoteca por una semana, porque parece que la señora Isabel se va de viaje, no digas así, y se encargó una reforma, no puedo decir, y justo, justo en mi casita, nada es así, es para todos, sí, pero justo en mi casita, por lo que escuché, me voy a quedar sin una pared, una de las paredes, no las voy a tener más, Es algo Feng Shui, me dijeron, creo que tiene que mirar al este, o escuché algo así, al este, al este, ah, no, al ese, ah, que tiene que mirar al ese, sí, constantemente, totalmente, 24 por 24, sí, yo creo que se va a quedar a vivir acá la señora Isabel, porque acá está bien, y la pasa bien, es como su casita del teatro, las radios, y acá se expresa tranquila, mierda, mierda, y mierda, pero no me quiero distraer, porque fui a video, macho, Benzo, Benzo, enano querido, ¿cómo estás? acá el Chato Prada te habla, Benzo, ¡Buenas noches, América! ¿Qué pasó? Ese es otro mensaje que recibí. Ah, preparo, que lo pusieron antes. Sí, quiero decir que fui a video, macho. Benzo, enano, una puta que te pago. Bueno, bueno, vos tenés cosas así, hacé lo que quieras, hacé lo que quieras, me parece que la culpa es de la máquina. Estuve con todos, señora, estuve con Pablo, con Pachu, con Pichu, con Corrol, con Rodríguez, con Karnas, con Angie, que estaba re celosa, porque siempre me tiró onda a Angie, pero yo estaba con Bichirichi, nunca le di bola, ¿vio? Bueno, pero todos, el dinosaurio no lo invitaron, porque vive en Miami, se armó quilombo, y de golpe, señora, aparece Marce, como de una nube, se saca Fena del cuello. No, claro, porque Fena se lo agarró, fue como una... Sí, algo parecido, se le pegó. Saluda a uno, saluda a otro, se abraza con sus excompañeros, y llega hasta mí, se agacha, me abraza y me dice, hola Benson, hola Gigante, y a mí se me aflojó todo. Ah, amigo, querido, gigante, chiquito, cuánto amor... Me dijo eso, cuánto amor, chiquito, gigante. Qué lindo, qué lindo. Sí, me miró a los ojos, sí, Marcello canta muy bien, me mira a los ojos, me toma de los hombros y me dijo, me gustaría verte en el bailando alguna vez, junto a la enana feudal, ¿no? ¡No! Me palmeó la cabeza y se fue, señora. Yo me quedé pensando qué linda fantasía sería, ¿no? Estar ahí, bailando con Vichilichi. Pero bueno, es como un sueño imposible, una fantasía, un algo que nunca yo podría alcanzar. Hasta que hoy, querido diario Señora Elizabeth Recibo un whatsapp del Chato Prada Que me dice Benzo, enano querido ¿Cómo estás? Acá el Chato Prada te habla Che, Marcelo te estaba buscando Porque te quería tener en el bailando ¿Cómo lo ves? Dale, nos encantaría, Benzo Bueno, te mando un abrazo grande Respóndeme, Benzo, dale, loco, copate ¿Eh? Copate El Chato, un beso ¿En serio? ¿En serio? Tienes que vas a bailar con mi chile ¡No! Un sueño hecho realidad Se te hizo realidad el sueño, enano Y estoy petrificado, señora No, no, pero tenés que aprender, tenés que buscar un coach Un coachito, va Es que lo tengo que llamar y me muero de miedo, señora No sé qué hacer Pero llama a alguien que te enseñe a bailar ¿Quién baila? No sé quién baila A Piquín Bueno, a Piquín, a cualquiera A cualquiera, que Piquín le roba mucho y se fue del país A la nana Noelia A la nana Noelia, que te chupa la pija y te la da, perdón Me parece que lo pensé No, no lo dice A mí me da mucho miedo, igual Porque no, bueno Pero no importa Mejor me voy a ir a dormir No Y mañana los llamo Y veo qué le digo O le voy a pedir consejo a usted, señora Que llame por mí No quiero llamar por mí, usted Yo lo sé Porque yo no sé ¿Qué voy a bailar, señora? ¿Y el jurado qué va a decir? Y me van a tratar mal Y yo los voy a jutear Poli no tiene mala onda, Barbie Y de brito, es muy exigente Es vegano Y de cien Ay, seguro mío Se durmió el enanito Se durmió el enanito Ay, sueña que está bailando, me parece Mira cómo mueve la patita, mi amor Ay, me lo muevo, el poloca Amor, amor, el culo Amor, el culo Ay, mirá lo que es